¡Vamos a ver campeonato! Piedro, villas y la cabeza Piedro, villas y la cabeza Ojos, poca, nefas y nariz Piedro, villas y la cabeza ¡Vamos a ver! Piedro, villas y la cabeza Piedro, villas y la cabeza Ojos, poca, nefas y nariz Piedro, villas y la cabeza ¡Vale, acá viene la confusión! ¡Vele, mata, no me! ¡Ven! ¡Vamos a ver! Piedro, villas y la cabeza Ojos, poca, nefas y nariz ¡Estoy grabada solo al paso! ¡Al paso!